¿Anotar gol o sacar uno de la línea? Soy defensor pero me gusta hacer gol así que anotar gol. ¿Gatos o perros? Perros. ¿Gol de chilena o gol olímpico? Gol de chilena. ¿Futur o ultra? Lo que uso, ultra. ¿Banda o reggaetón? Reggaetón. ¿Juego aéreo o a ras de pasto? No, a ras de pasto. ¿Color de tacos favorito? Los últimos que salieron los naranjas. ¿Y eres Team Frío o Team Calor? Team Calor. Bueno, acá Ramírez Funes Mori les manda un saludo para todos los chicos de Jugo Total. Un abrazo grande y que estén bien.